muchas veces el dar consejos o recomendaciones sin estar del otro lado no es tan difícil la cosa es cuando en efecto te encuentras en la misma situación que el aconsejado refiriéndonos a crianza y el proceso de adaptación de un ave cuando cambia de lugar ya he tocado el tema en otros vídeos como platicé anteriormente si es algo difícil para un ave adaptarse a su nuevo entorno pero qué tan difícil es para una gallera entera bueno pues hoy te hablaré de eso como muchos de ustedes saben me encontraba en ciudad de méxico y actualmente en hidalgo bueno te lo voy a decir sin tantos rodeos está difícil la cosa mira en primera no encontré el tipo de alimento al que mis aves estaban acostumbradas la tierra es muy pero muy distinta sí obviamente ya había visitado hidalgo anteriormente pero no me había mudado con una cantidad de aves considerable y es aquí cuando te das cuenta de que el dicho al hecho hay mucho trecho pero sigamos te voy a platicar cómo han sido las últimas semanas bueno ya te dije del alimento el tipo de tierra aquí en la región que me encuentro tiene una característica peculiar esta tierra cuando la mojas adquiere una consistencia piscosa pegajosa casi casi como goma de mascar si por alguna razón llegas a pisar lodo este se adherirá a la suela de tu zapato de una manera realmente sorprendente y bueno el clima es una hermosura un día el sol radiante cielos azules sin una sola nube una cosa realmente bonita pero al otro día con neblina lloviznando al día siguiente un aeronazo y luego un frío que pa qué te cuento es como si se conjugaran los climas de todas las estaciones del año la misma semana pero las aves qué tal pues francamente les está costando un poco el poder adaptarse hay que tomar en cuenta que muchas de ellas están en pelecha y eso hace que estén un poco más sensibles como lo comenté en otro vídeo hemos tenido que cambiar un poco la alimentación de las aves ya que llegué a notar que se bajaron un poco otra de las cosas que fue evidente es que uno que otro animalito empezó a comer tierra cosa que no hacían anteriormente bueno pues para el alimento que conseguimos lo tuvimos que elevar o enriquecer con un poco más de pellet y otro elemento que estamos probando espero funcione sé que me vas a preguntar qué es lo que le puse en sus trastes aparte del alimento la cosa es que si esto funciona te estaré compartiendo la receta pero eso sólo si funciona claro obviamente no todos los animalitos se comportan de la misma manera hay otros que están frescos como lechuga es más se han puesto más bonitos claro que estos no están en pelecha y creo que es por eso que su periodo de adaptación o su proceso de adaptación ha sido mejor también traje conmigo algunos pollitos de entre dos y tres meses esos si fueron los primeros en resentir el cambio del alimento como te dije hace un momento no es lo mismo estar del otro lado pero aquí es donde se va forjando uno como creador y también como persona el poder adaptarse a un nuevo entorno siempre es desconcertante tanto para las aves como a mí me pasó lo mismo que los pollos no encontraba la comida que me gusta el clima claramente me afectó me picotearon los moscos el calor me está broseando más de lo que me gustaría las cosas están más lejos etcétera etcétera pero independientemente de todo lo que te acabo de platicar debo de estar agradecido con la vida por brindarme la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta de conocer gente nueva de recorrer lugares sorprendentes y muchas cosas más sabes este lugar es una oportunidad para salir de la zona de confort para fortalecerme para adaptarme y seguir adelante sabes tanto en la crianza como en la vida misma el cambio es constante y algo que aprendí de mi madre es no claudicar por más difícil que se ponga la situación y bueno si alguna vez te has mudado con tus aves me gustaría leer tu experiencia ya sabes aquí en la caja de comentarios reitero mi respeto y admiración a todas las personas que cada día entregan todo por sus animalitos y no se rinden cada uno de ustedes son dignos de poder tener una de estas hermosas aves y bueno mis amigos muchas gracias por el apoyo al canal quiero mandar saludos a maría de jesús escobedo a juan borjas a bimael reyes ámano a leonel campos a francisco alcerreca a josé juana barro lópez a andrés felipe rincón jiménez a walter contreras a josé liso albera a diego carreño a raimundo olivares al partido gonzález de cuernavaca morelos a miguel soto a alan jerónimo a armando vázquez y muy en especial a mi compa gerardo herrera maldonado de zapotlanejo jalisco mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos